Encontré en ti lo que soñaba Lo que siempre había pensado Ya no va a faltarme nada Porque ya estás a mi lado Eres tú lo que necesitaba Tú quieres lo mismo que yo quiero Me quedaste a la medida Seguir juntos tiene sentido Tus ojitos me descontrolan y me ponen loco Y si me besas con ese piquito Se me alborota el corazón Especial Es que tienes diferente brillo Me gustas más de lo normal Nada puedo comparar contigo Por eso eres especial En tus ojitos me descontrolan y me ponen loco Y si me besas con ese piquito Se me alborota el corazón Especial Es que tienes diferente brillo Me gustas más de lo normal Nada puedo comparar contigo Por eso tú eres especial Por eso tú eres especial Me gustas más de lo normal And I tosec Gracias.